Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales nuevamente en el programa de Buenas Noches. Un programa muy esperado por muchos. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella alcance del cielo para nosotros gracias y bendiciones para esta meditación. Comparta este programa con sus contactos para que puedan también beneficiarse de estos pensamientos. Vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar un poco también de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuál es su esencia, su naturaleza, su sustancia? ¿Cómo podemos percibir a Dios? Dios es el que ha creado todas las cosas, todas las criaturas de Dios. Dios, un atardecer o un amanecer también son criaturas de Dios. Esos colores cuando va saliendo o va poniéndose el sol y las nubes del cielo va cambiando de tonalidades y en un momento como que en el ceniz de la tarde hace más brillo, así también se manifiesta Dios en una planta. Nosotros queremos que una planta crezca, se desenvuelva. También está ahí la esencia de Dios, el ser, en un mineral. Cuando nosotros labramos el mineral, lo hacemos refugir, le hacemos dar al mineral lo que mejor puede dar. Ahí está también la esencia de Dios, está sustentando ese ser. Y también están las criaturas en un hijo. El hijo que crece, va siendo amoldado, va siendo inteligente, va comenzando a desenvolverse. Allí está la esencia divina, pero más que en eso, está en un bautizado. En el bautizado participa de la vida divina, de la vida de Dios. ¿Y cómo se manifiesta eso? Se manifiesta cuando vamos a rezar, cuando vamos a la misa, cuando vamos a resolver algún problema, un consejo, la sabiduría, una prudencia, una indicación. Y nosotros vamos aceptando, hasta para resolver problemas. ¿Quién resuelve los problemas? Es Dios, porque está en la esencia de todo. Nosotros decimos, haz esto, haz algo, y se manifiesta ahí Dios. ¿Por qué? Porque Dios sustenta todo, incluso nuestros problemas. Queridos hermanos, pidamos a Dios, aumentemos nuestra fe en Él para que se manifieste su esencia, su sustancia, su naturaleza en todas las cosas que hacemos y que somos. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén. 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 Amén.